Gracias por continuar con nosotros. El día de ayer fue una jornada muy complicada en materia de seguridad en el estado de Nuevo León. Para muestra, ocho personas sin vida fue el saldo de los diversos hechos ocurridos durante esta jornada de martes en el área metropolitana. Adelante Fabricio, nos presentas todos los detalles. Buenas tardes. ¿Qué tal Eric? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Teledero. Como bien lo adelantas, el día de ayer fue una jornada extensa en cuanto se refiere a la inseguridad aquí en el estado de Nuevo León. Y es que ocho personas perdieron la vida en distintos hechos en cinco municipios. Tres de ellos del área metropolitana, como lo es el municipio de Apodaca, García y Juárez. Y dos más de la zona citrícola, en Montemorelos y en Linares. En los primeros tres, en los del área metropolitana, se registraron en primera instancia un feminicidio en el municipio de Juárez. Donde ahí un hombre apuñaló a su esposa tras no reconciliarse y no querer regresar con él. Esa situación, pues bueno, se registró ahí en Juárez. Posteriormente también en el municipio de García se registró una balacera al interior de una taquería. En donde una persona resultó también herida de muerte de bala. También cabe destacar que dentro de estos hechos violentos que se registraron durante el día de ayer, trascendió el del municipio de Linares, donde cuatro personas perdieron la vida. Esto tras un enfrentamiento de civiles armados contra elementos de fuerza civil. Allí en este municipio fue que... ...de los primeros de violencia pública dejando que en saldo al final cuatro personas, cuatro civiles armados. Vaya circunstancia, Fabricio. Y todo esto, insistimos, únicamente en la jornada del día de ayer. Tantos hechos violentos y, como ya veíamos a través de este gráfico, cuatro en el municipio de Linares, pero ocho en total en el área metropolitana de Monterrey. Gracias por este recuento, Fabricio Gallegos. Muy buenas tardes.